¡Suscríbete al canal! ¡Vamos allá! ¡Oh, bien! ¡Concede a mi espada el poder de la justicia! ¡Cuchilla rompecolmillos! ¡Cuchilla bailarina! ¡Destruye al enemigo! ¡Torbellino aplasta yelmos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Cuchilla! ¡Incredita! Oh, torpe, lleno a corredor. Conviértete en mi espada. Vals de la espada del viento. Oh, poderoso viento. Consúmelo todo. ¡Guria de la espada del viento! Bien, concentrémonos. Pongo mi alma en esta espada. ¡Todo o nada! ¡Que sople un viento curativo y lluevan nuevas energías! ¡Curación! ¡Kar, no te decepcionaré! ¡Que la lluvia bendita nos proporcione nuevas energías! ¡Lluvia curativa! ¡Gentil viento! ¡Alivia las heridas del cuerpo y de la mente! ¡Energía vital! ¡Oh, ciclón! ¡Ciega a los enemigos que hay ante mí! ¡Cortador del viento! ¡Contemplad el imparable tornado! ¡Tornado! ¡Oh, viento puro! ¡Limpia este lugar contaminado! ¡Revitalizar! ¡Golpe desde arriba! ¡Adelante, gran búho! ¡Vamos por él! ¡Te sigo! ¡Te sigo! ¡Que sin antes! ¡Te sigo! ¡Vamos por él! ¡Vamos por él! CC por Antarctica Films Argentina